Y miren lo potente que puede hacer una empresa cuando hace un modelo muy disruptivo. Se crean nuevas cadenas de valor. Cuando entendemos la dinámica de la economía digital, podemos empezar a ver cómo abordarla. Yo creo que el gran desafío del sector público es entender de lo que estamos hablando, hacer un vínculo más cercano con el sector privado, que somos los que el día a día lo vivimos y tenemos que pagar los impuestos, facturar y pagar los sueldos. Es hacer que estas tecnologías, o sea, estas nuevas tecnologías, estas nuevas formas de hacer las cosas permitan reducir la brecha económica que separa a nuestros países, a nuestros pymes y emprendedores y potenciarlo, porque es una forma, y Colombia lo ha demostrado porque es la niña bonita hoy de América Latina junto con Perú en lo que es comercio electrónico.